Editorial Corporativo de Medios de Comunización presenta Por eso, en Casántica nos preparamos estos meses Y comenzamos desde cero Como cuando comenzamos por primera vez Y aunque nos falta aún mucho por recorrer Es mucho más lo que ya llevamos ganado Abrimos con cautela, pero fuerte para recibirte Desde la piscina al restaurante Pasando por nuestra galería Ya que nuestra hacienda demuestra que cuando hay cimientos fuertes Hay esperanza, hay amor, hay vida Así que ven y llena tu vida con Casántica Una mirada a Oaxaca Hola amigos, buenas tardes Bienvenidos a su programa de América Libre Para nosotros es un gusto que nos acompañen en una emisión más de este programa Siempre, siempre muy contentos de llegar ante ustedes a través de las cámaras y micrófonos Gracias a todos de Radio Superación Medio y Voz de los Grupos Vulnerables y la Ciudadanía Emisora Digital de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Gracias a nuestra Gerencia General Y a nuestro amigo maestro y productor El licenciado Cornelio Merlin Cruz Por las facilidades prestadas para la realización de este programa También gracias a nuestros corresponsales En Argentina y en Quesa Rosada Juan Pablo Peralta En Mar de Plata Daniel Olivio En Azerbaiyana Mayr y en Honduras a nuestra querida amiga Celeste Saludos a los países en donde nos retransmiten directamente Puerto Rico, Venezuela, Málaga, España, Argentina, Chicago, Nueva York, Brasil, Honduras Muchísimas gracias por la retransmisión de nuestros programas Gracias a todas las personas que entran a nuestra página de nuestra cadena informativa De Editorial Corporativo de Medios de Comunicación A los que nos están siguiendo también a través de nuestra página de SMC Superación TV Donde ustedes pueden ver todos los programas que tenemos Que tienen video de respaldo Bueno, pues ahí también pueden disfrutar nada más de estos programas Y sobre todo este de América Libre Donde pues tengo la oportunidad y el honor de compartir cámaras y micrófonos Con mi querido amigo Daniel Arias Villalba Hola Daniel Hola mi querida hermana mexicana Arquitecta ella, Montserrat Toribio López Qué gusto verte y escucharte Y saber que llevamos adelante un programa más de esto que es América Libre Realmente un puente que hemos tendido Donde la cultura, donde la política Donde la educación Y donde tiene que ver esto con el factor humano Siempre lo hemos tratado Y en este caso, hoy Tenemos un invitado El cual está radicado En la provincia de Córdoba en este momento Es el centro de la Argentina Él es Iván Caviglia A quien yo te lo presento Y con quien vamos a charlar en este día De sol acá en Mar del Plata No sé cómo estará el clima ahí en Córdoba Hola Iván, buenas tardes Buen día querido y estimado Daniel Y buen día Montserrat Un gusto para mí poder compartir este espacio con ustedes Sí, acá en Córdoba también es un día soleado Estamos en invierno, hizo frío Tuvimos hace una semana una nevada muy intensa Después de 15 años sin ver la nieve Así que hoy una mañana linda Así que parece primavera hoy Así que un gusto saludarlos Y poder participar con ustedes Gracias Iván Gracias por estar ahí de ese lado En esa hermosa ciudad mediterránea Porque Córdoba tiene los cuatro climas En un espacio territorial interesantísimo Que también le vamos a llevar a Montserrat Ahí le va a encantar Porque tiene una topografía parecida a Oaxaca Te cuento Eso te va a encantar Montse Es precioso Y en Córdoba nace una bebida espirituosa Que a ustedes en México les encanta tomar Que es el Fernet A pesar de que a nosotros nos gusta el tequila O algún agape Allá se toma el Fernet Y aparte Córdoba es la capital De un baile que a México Lo tiene totalmente comprado y embelezado Que es la cumbia Córdoba es la capital de la cumbia de Argentina Así que te cedo la palabra Montse Ay pues yo ya quiero ir entonces Yo ya quiero probar esta deliciosa bebida Y claro por qué no también Echarme ahí una cumbia ¿no? De eso se trata Disfrutarlo Por supuesto yo ya muy muy lista Voy preparada para ir visitarlos Conocer también a todos los invitados Que hemos tenido en este programa Dani Fíjate que el día de hoy Previo a entrar al aire Y platicábamos tú y yo en la mañana Sobre este gran invitado que tenemos Y la gran labor que realiza Me dijiste Te va a encantar Vas a estar muy contenta Y eso es nuestra intención Que la gente Bueno obviamente Conozca todo el trabajo Que las personas están realizando Y que bueno Este corporativo Pues se encarga también De difundir todas estas buenas acciones Todo el talento Que también hay ¿No? Sí, sí Es verdad Realmente los contenidos Del corporativo Tienen una riqueza Interesantísima Contenidos que Como dice el eslogan La voz de aquellos que no la tienen ¿No? Y por supuesto Salir desde ese lugar Salir desde Oaxaca Y estar presente En todo el mundo A través de este medio Nos hace tener un nicho Más que interesante Pero bueno Acá lo tengo yo a Iván Que él llega A formar Esta fundación Que se llama Paicas Paicas ¿Por qué se llama Paicas? Iván Bueno Muchas gracias Nuevamente Por el espacio Muchas gracias Por las palabras De Córdoba Te voy a Agregar algo más Que no solamente Es la capital De la cumbia Sino que hoy Se cumplen 21 años De la muerte Rodrigo Es la capital También del Cuarteto Córdoba ¿No? Así que Es muy emotivo Para la gente de Córdoba En cuanto a lo que hace El cuarteto Que es algo muy típico Y tradicional De aquí de Córdoba Y bueno Te cuento ¿Cómo llego Si bien soy cordobés Nos conocimos en algún momento En Mar del Plata La circunstancia De la vida Me hicieron conocer Una mujer De la zona costera Me casé Tuve hijos Tuve dos hijos Uno Con una Problemática En el tema De las adicciones Empezó a traer El tema del consumo Estuvimos trabajando Y acompañándolo Durante varios años Con terapia Con acompañamiento Con tratamientos Con internación Inclusive Pero lamentablemente Tadeo Dejó de existir Hace tres años A causa Del consumo Problemático De adicciones Por lo cual Bueno Yo me incorporé En una fundación La fundación Se llama Luna y Sol Y trabajamos En el acompañamiento De jóvenes Que quieren regresar A una vida sana Este PICAS Que vos decís Es un programa Que tiene la fundación Que es un programa De acompañamiento Integral En el consumo Y en el abuso De sustancias El programa Está dirigido A todos los jóvenes Adolescentes Y adultos Que quieren De alguna Manera Volver A recuperar Una vida sana Se hace Un acompañamiento Integral Con el paciente Por así llamarlo El consultante Y toda la familia Por eso El tema De la integralidad Está Abordado Con un grupo De profesionales Me acompaña El licenciado Claudio Olmos Que es Coaching Es también Licenciado En psicología social No sé si está Bien la palabra Licenciado Discuten mucho Con los psicólogos Bueno Es terapeuta Y bueno Es el que Hace un poco El diagrama Y la planificación De un De una Asistencia Por así decirle Ambulatoria En el transcurso De seis meses Donde creemos Que Con las herramientas Que nosotros Le podemos brindar Se puede Llegar a A volver A dar una posibilidad Insertarse En esta sociedad Que Lo más difícil Es justamente Esto De volver A insertar A un joven Que tiene Problemas de consumo En una sociedad Que realmente Estigmatiza mucho Somos muy Muy señaladores Muy mal llamados Señaladores Discriminamos Para no Ser tan Tan duro Pero bueno Es una problemática Que afecta Cada día más A los jóvenes Desde muy temprana edad Nosotros Desde la fundación Hace cinco años Que vamos a dar Charlas Gratuitas De prevención De adicciones A distintos Colegios Y escuelas De la provincia De Córdoba Y creemos Que con uno Que nos acompaña Con uno Que nos escucha Con uno Que se acerque El trabajo De alguna manera Está bien hecho Así que bueno Esa es una tarea Difícil Una tarea Loable No cualquiera Se anima A exponer Este tipo De situaciones Este tipo De problemáticas Pero lo importante Es que lo hacemos Con un esfuerzo Muy grande Vocación No contamos Con la ayuda Económica De ningún Estado Ni municipal Ni provincial Solamente Con aquellas personas Que realmente Transisten En esta problemática Que pueden acercarse A la fundación Para hacer alguna Colaboración Alguna donación Y el tema De la pandemia La verdad Que nos dejó Patas para arriba Nos hizo Tener que devolver La casa Que alquilábamos Nos hizo perder Muchos jóvenes Que estaban asistiendo A este programa De acompañamiento Debido a que bueno Las restricciones Hacían De que no podíamos Vernos De que no había Presencialidad Y de que había Aislamiento Y bueno Se fueron Perdiendo Este tipo De situaciones Y espacios Por eso Festejo El espacio Que vos me das Estamos En la semana De la lucha Contra el uso Indebido de drogas Que esto es muy importante También A nivel internacional Monserrat O sea que todo Todo el mundo Hoy está Haciendo una campaña De esto Así que bueno Una tarea difícil Una tarea Encomendada Por mi hijo Y bueno Creo que voy a honrar Su corta vida Hasta el último día Que tenga Todo en esta tierra Para poder hacer Algo realmente Para Para tratar De evitar Ese dolor Ese dolor Que muchas veces Los papás Decimos Que difícil Que es vivir Con un joven Adicto Pero es mucho Más difícil Casi imposible Vivir sin él Así que Muchas gracias Por el espacio Fíjate que Qué importante Qué bonito Lo que nos estás Comentando Este Iván Ahí me llama Mucho La atención Bueno Cómo tú Reconoces El gran dolor Que te deja Que te deja Esto Pero sin embargo No No Te Te refugias Ni te vuelves Pues una persona Egoísta ¿No? O sea De alguna manera Canalizas este dolor Para poder ayudar A otras personas Entonces Esto es un gran Aprendizaje Que tú Obtienes Y que tú Bueno Lo compartes No cualquier persona Comparte esta situación ¿No? Muchas veces Se lo guardan Y dicen No, no, no Que la gente No se entere Que la gente No sepa No sepa Lo que a mí Me pasó Que la gente No tenga Conocimiento De lo que a mí Me pasó Con mi hijo O de lo que Le está pasando O lo que Él Cómo Cómo acabó Esta situación Tú no Entendí Que bajaran Tus palabras Agradezco Mucho Los Bueno De no De no aceptar Sabemos Que el consumo De alguna manera Lo vinculan Muchas veces Con la delincuencia Y no es así Hay que Desmistificar eso ¿No? Todas las personas Que consumen Son delincuentes ¿No? Entonces Esto también Hace De que te miren mal Gracias a una política De Estado Desde hace Más de seis años La adicción Está Contemplada Como un problema De salud De salud mental Ese es justamente El trabajo Que yo Quiero hacer Y me he comprometido A hacer Desde la fundación Tratar de Buscar Espacios Donde se pueda Atender A todos Saqueados Que de alguna manera Por una u otro motivo Han caído Dentro del consumo Y el consumo Muchas veces Puede ser No problemático Nosotros hablamos Del consumo problemático Que es lo más difícil De poder tratar Cuando a una temprana edad Se llega a probar Una sustancia Que hace Que nuestro organismo Reaccione De una manera distinta Y que bueno Con el transcurso Del tiempo Y con el transcurso De seguir consumiendo Se hace problemático Porque no lo podemos manejar Así que es muy importante Este espacio Que ustedes me dan Es importante Para llegar A toda la gente Que está detrás De la radio A través de estos espacios A través de internet Hoy sé que las redes sociales Son algo muy importante Donde se puede llevar La comunicación Se pueden llevar Palabras de aliento Y muchas herramientas Muchas veces Que no las encontramos En cualquier otro lugar Así que bueno Bienvenido sea Y a disposición de ustedes Yo siempre Que puedo ir A ver a Mar del Plata Trato de sentarme A ver a Mar del Plata Los chismes Consulte de consulta de admisión Se lo deriva Al psicólogo Al terapeuta O al psiquiatra En el caso Que necesite medicación Te cuento que estos Programas de acompañamiento Tienen efectividad Y no siempre Pero de una manera presencial Es muy difícil Poder acompañar a un joven A una persona Un adolescente Que tiene un problema De consumo A través de las redes Es muy difícil Es muy difícil Captar la atención Por el tiempo De una hora Que puede durar Una charla Quizás Este espacio De la internet Sea mucho más Aconsejable Y más efectivo Para los padres Para el núcleo Primario Que tiene esa persona Que consume Porque de alguna manera Estamos desesperados Ansiosos De buscar herramientas Y a lo mejor No tenemos el espacio Ni la posibilidad De ir hacia un lugar Porque esto De que Las restricciones No nos dejan Juntarnos con gente Que nos juntamos Realmente en grupos Se hace muy difícil Entonces me parece Una herramienta Indispensable Hoy el internet Para ese grupo De asistencia Primaria Como te digo De consultantes Dámese hermanos Padres Familiares Amigos Los que de alguna manera Están compartiendo Ese día a día Con el consultor Con la persona Que consume Entonces Es importante Como te digo El tema De las redes sociales Es importante También Saber Los primeros tips Yo creo Que hoy internet Es importantísimo En la cantidad De información Que puede dar Y bueno Hay que saber Usar esa información También Porque yo digo Que los grandes líderes Pueden ser líderes Para hacer bien Y líderes Para hacer mal También Entonces Es muy importante También saber Lo que tenemos Que captar Y tomar Para poder Ponerlo en práctica Desde nuestro lugar Desde nuestra fundación Estamos abiertos Permanentemente A la consulta Hoy No hacemos Nada más Que el tema De la virtualidad Si bien Yo le contaba A Dani Estamos nuevamente Tratando de Volver a tener Un espacio físico Para poder Volver a atender En la provincia De Córdoba Hay alguna Flexibilidad Para ciertas Tareas Que son presenciales Y esenciales En este caso El tema de la salud Es algo esencial Y nosotros Nos abocamos A este tema De que la salud mental También sea algo esencial Que hoy Un paciente O una persona Que tiene un problema De consumo Necesita asistencia Tengamos que ir a dársela Tengamos que ir a darle Un abrazo Tengamos que ir a darle Una palabra Y que no sea A través de la virtualidad Así que bueno Desde nuestro lugar La campaña En esta semana De la lucha Contra el uso Indebido De las drogas Es justamente Eso Considerar A la salud mental Como algo esencial En esta época De pandemia Tan difícil Que estamos viviendo A nivel mundial Que bárbaro El trabajo Que haces Iván Realmente Admirable Ahora La pregunta Que yo te hago Media dura Va a ser ¿Quién consume? ¿En algún momento Se rinde Para pedir ayuda O en ningún momento Se rinde Para pedir ayuda? Dani Ya después De lo que yo pasé No hay nada Que sea tan duro Mirá lo que te digo Creo que Lo más duro Ya lo pasé Lo transité Tuve que armarme Ponerme Una armadura Un escudo Para salir De la casa De todos los días Pero bueno Creo que es la tarea Encomendada Por mi hijo Espero honrarlo Y hacer lo mejor posible Y bueno La gente que consume 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 De lo que encuentre Ese es el problema ¿No? Consumen Desde marihuana Hasta las drogas Duras Consumen Hasta pastillas Que se venden En una farmacia El consumo Es Realmente Algo preocupante Donde La idea De querer Pertenecer A algunos grupos A algunos sectores Hace también De que Los chicos Digan Bueno Vamos a probar Si a este No le hace nada Vamos a probar Entonces Otra de las tareas Que nosotros Tenemos desde la fundación Es reivindicar El no Que uno Es Más macho Por así decirle O más mujer Por decir que no No que decir que sí A ver si pruebo Y me animo Muchos han dicho que sí Y no han vuelto Entonces Habría que decir que no Hay gente que puede hoy De alguna manera Decir Bueno ¿Dónde está la diferencia? Tengo un terapeuta amigo Que ha ocupado cargos Públicos En provincia De Nación Y dice ¿Cuándo hace ese click? ¿Existe el click? Y sí Creo que existe Y existe el click Tiene que ser Por y exclusivamente 100% Una decisión De cada uno Es una decisión Personal ¿No? Bueno Sí Porque esto es un pasaje De ida Nada más Todo aquel que consume Después pasa a ser Un adicto En recuperación ¿Para el cual? Y a pesar de que Sostiene Por un lado El tema Del consumo Hay una humildad Que a veces Es dibujada ¿No? Por parte de Quien consume Y en el caso De ustedes Están con ese equipo Interdisciplinario Supongo Donde Están atentos A ese gigante Que se llama Soberbia Por parte De la persona En cuestión Como también Atentos A las recaídas ¿No? Que esa es la peor Parte Mira Dani Nosotros Tenemos un compromiso Muy grande Con Con la salud O sea Nosotros De alguna manera Queremos vender salud Aquel que no reconoce Que tiene un problema De consumo Me parece que No solamente Que es una pérdida De tiempo Para nosotros Sino es una pérdida De tiempo Para algún otro Que si quiere Tener la posibilidad De recuperarse La decisión La toman Pura y exclusivamente Los profesionales De nuestro Programa PyCast Donde se hace Como te digo Una reunión Primero De admisión Para saber Qué es lo que le está pasando Cuál es su necesidad Y cuáles son sus ganas De Dejar O de seguir consumiendo Y bueno Se hace una evaluación En el caso De que quiera Volver a A tener una vida sana Tiene lugar Y tiene espacio En nuestra fundación Para poder hacer Un tratamiento O un acompañamiento En el caso De que lo necesitara Para brindarle herramientas Nosotros tenemos hoy Dos chicos Que están sanos Todos los días Todos los días Un paso Están trabajando Están reinsertados En la sociedad Que este es el tema Más difícil Yo no me pararía Solamente en el tema De aquel que consume Hoy hay adicciones Y no hace falta Que sea El tema puro Exclusivamente De drogas Sino también Hay adicciones De gente Que come por exceso Que bebe por exceso Que toma pastillas Para dormir Entonces La gente Que tiene consumo Sabe de todas estas cosas Y siempre tiene Una vía de escape ¿No? Entonces La idea es saber Realmente Dónde está parado Si lo que está haciendo Le está haciendo mal Y tratar de buscar Un camino Para que no le haga mal O volver a estar bien Fíjate que ahorita Me llamaba mucho La atención Algo que decías Iván Bueno son decisiones Personales Pero cuando uno Toma cualquier Decisión personal Uno siempre piensa Obviamente El por qué Lo quiere hacer El para qué Las consecuencias Que nos va a traer esto Pero cuando la gente Se mete En este mundo De las adicciones Pues Yo creo que pasa Algo a nivel Mental Emocional Que los lleva A realizar esto Tú ahorita comentabas Bueno que muchas veces Lo hacen para Pertenecer a un grupo ¿No? Y qué lamentable Que se tengan Que Que Recurrir A esto Como para decir Bueno yo quiero Pertenecer a tal grupo Qué tan frágil Está nuestra salud Mental Como para decir Tengo que caer en esto Para pertenecer Qué está pasando En el ser humano ¿No? Qué Qué Falla en el ser humano Que no está funcionando A nivel mental Como para decir Yo necesito Pertenecer a tal grupo ¿Por qué no decir Voy a pertenecer a estos Que son deportistas Voy a pertenecer a estos Que son empresarios Que son estudiosos Que son escritores ¿Qué pasa ahí? Para decir Bueno ¿Qué tan bajo Puedo caer ¿No? Al grado de perjudicar Mi salud Física Mi salud mental Emocional Y luego no nada más La mía Sino lamentablemente Pues arrastrar a mi familia ¿No? Mira Montserrat Muy buena tu observación Y yo Diría que no es así Tan como decir Yo creo que Que consume Lo hace Sin pensar En lo que le va a causar Claro No tenemos No tenemos Dimensión De lo que puede causarnos Ciertas decisiones Que nosotros tomamos Muchas veces Tomamos decisiones Desde el impulso Seguramente Que hay una cuestión Emocional Aquel que quiere Acercarse O probar O bueno A ver Vuelvo a repetirte Tenemos que diferenciar El consumo Del consumo Problemático Hay gente Que hoy Se sienta En un bar Y consume vino Y no por eso Es una persona Adicta Al alcohol Hay personas Que fuman Y no por eso Son adictos Al tabaco Entonces Hay una línea Muy fina Muy delgada De decir Bueno ¿Dónde está La parte Que hace De que esto Sea un problema Donde no podemos Hacernos cargo De eso Entonces Por eso Te digo que Esta es una cuestión Muy personal Seguramente Que como vos decís No solamente daña Al que lo está haciendo Sino que daña Toda la familia Y esto tampoco Lo tienen en cuenta Cuando alguien consume No se dan cuenta El daño Que ocasionan En su núcleo familiar Y esto Es la parte Por ahí De esa línea Delgada Que tenemos que tratar De ver Yo no En este caso Porque no estoy En el grupo Interdisciplinario Más saben Ahí los profesionales Ahí saben Los psicólogos Los psiquiatras Los terapeutas Donde está Esa línea Yo te hablo Desde mi cuestión Empírica Como papá Y decir Bueno Mi experiencia Me dio De que yo estuve Permanentemente Detrás de mi hijo Para ver Cómo podíamos hacer Para regresar Para regresar Para regresar Pero bueno Él Nunca tuvo La decisión De abandonar El consumo Y bueno Y eso Lo llevó A que con el Transcurso Del tiempo Y se hace Irreversible ¿Se entiende? O sea El consumo Se convierte En problemático Y después Ya llega una parte Donde es irreversible Y este es Puro y exclusivamente El punto Donde a mí me gusta Trabajar Y acompañar A los padres Muchas veces Los papás Decimos Ah sí Que se vaya De casa Dejalo que se vaya Dejalo que se vaya Y bueno Y si se va Viste Estamos llorando Para que vuelva Y si no vuelve Y lloramos Para decir ¿Qué es lo que no hicimos? Entonces Ahí es donde yo Quiero tratar De evitar Ese dolor Que es Todos los días El levantarte Todos los días Saber de la ausencia De tu hijo Saber que no lo vas A ver más Decir Bueno ¿Qué es lo que no hice? Empezar a ver ¿Qué es lo que se podría Haber hecho? Si bien hoy Yo le decía a Dani Es una cuestión De culpa Porque como papás Sentimos culpa ¿Qué es lo que no hicimos? Yo después de muchos años De terapia Y hoy en la fundación Me viven diciendo Hiciste todo lo que pudiste Y seguramente Que hicimos todo lo que pudimos Pero también Seguramente Hay más cosas Que podemos hacer Falta mucho En nuestra sociedad Para prepararnos Para Las personas Que consumen Faltan lugares Médicos Para atender El consumo Faltan capacidades En ciertos Profesionales De la medicina Para saber Cómo hago Si este chico Tiene un consumo De tal O de cual cosa Hay muchos chicos Que llegan Con shock Alcohólicos A alguna Institución Médica Y vos sabés Si hacerlo Un lavaje Un lavaje de estómago No ¿Qué es lo que consumió? Por ahí No dicen ¿Qué es lo que consumieron? Hacen mezcla Bueno Es un espectro Muy grande Donde me parece Que todavía Como sociedad Nos falta mucho Aprender Y donde Ojalá Que así Como nosotros Hay muchas Más Posibilidades De espacios Para aprender Lo que causan El daño Que causan Las drogas Y cómo Tratar de Ir a A ver Cómo Poder hacer Para que esto Se mejore ¿No? Hay personas Que Que le va comiendo La cabeza Porque es así Literal Te come la cabeza Y después Actúan por impulso Y no tienen Ni forma de razonar Entonces va a decir Guau ¿Cómo hacemos? Iván Hablabas de dos Recuperados Aparte de los que consumen ¿Cómo lograron La inserción De esos chicos Por supuesto De vuelta En la vida Común En lo natural De que es Levantarse Estudiar O trabajar Y volver a casa Y llevar Por supuesto Esta mochila ¿Cómo lograron Bueno Te decía dos Porque son dos En el último año y medio Que tenemos De esta pandemia Claro Claro Hay más Sí Han pasado varios jóvenes Y hoy son adultos Y hoy están trabajando Y hoy tienen una profesión Y están bien Y están muy agradecidos Del trabajo Que han realizado La fundación Para con ellos Este programa No solamente Se viene desarrollando Como te digo De estos dos últimos años Sino que hace siete años Que se viene trabajando Con esto Hace cuatro Que estamos dedicados Puro y cinco Que estamos dedicados Puro y exclusivamente Al acompañamiento En el consumo problemático Y la parte más difícil Es eso Tratar de Una vez que Están A ver Dejar de consumir Es fácil Por así decirle Lo no fácil Es mantenerse Sin consumir O sea La decisión Puede estar Y yo digo No consumo más Y no fumo más No bebo más Y es fácil El problema Es mantenerse Sin hacerlo ¿No? El tema de la recaída Como decían ustedes También es algo Que permanentemente Estamos día a día Pensando que puede Eso es día a día Total Es día a día Entonces Vos decís Uy Yo no tengo que comer De más Y llegaste un día A un asado Con postre Con torta y helada Y te comiste todo Y te saliste De tu dieta Y otra vez Te tiraste los kilos A ver Es muy difícil Mantenerse Entonces La decisión Primera de querer Dejar Es importantísima Y después Mantenerse En ese No volver a consumir Los dos chicos Que yo te digo Hoy Es un trabajo Arduo Donde hay gente Que confía En el programa Donde Hoy hay Programas Que te dan La posibilidad De insertar A un joven En un área Laboral Hay empresas Que te prestan La posibilidad De insertar A un joven Que tiene Problemas Adicciones En otros países Seguramente Que en México En Estados Unidos Conozco de gente En Uruguay Conozco de gente Que tiene Programas En sus empresas Programas Para insertar Laboralmente Alguien que está Tratando de salir Del consumo Esto es muy importante Esto es importantísimo Porque Son tan estigmatizados Las personas Que consumen Que después Nadie le quiere Dar un lugar Porque Te voy a repetir Uno piensa Consumo Delito Y no es Consumo Delito Entonces Tenemos que sacar Esa idea De la cabeza Que el consumo Es delito Entonces Habría que Abrir más Espacios Como este Que nos están Dando ustedes Más espacios De fundaciones Instituciones ONG Programas Estatales Para poder Acompañar Al joven A tener Una vida Sana Y volver A reinsertar Una sociedad A aprender Oficios Hay muchas Escuelas De oficios Donde De alguna manera Encuentran Algo Que les guste Y por ahí Poder encontrar Una salida Laboral Con esto Algunos Están En relación De dependencia Y otros Se van Por su Cuenta Propia Yo veo En este Caso En particular Que muchas Veces Los hijos Hacen De que Te tomes La vida A ver Las personas Que consumen Que tienen Hijos Hacen De que Te tome La idea De decir Bueno Tengo Alguien Por quien Tengo Alguien Por quien Estar Bien Veo Que necesitan Un motivo Se entiende Un motivo Para sentirse Útiles Para sentirse Vivos Para Desde mi Lugar Te digo Seguramente Que los Profesionales De mi De mi Programa Decir Bueno No es tan Así Mi punto De vista Es uno Solo En un Un universo Muy grande Pero bueno Por ahí Vienen Las herramientas También Qué impresionante Qué impresionante Y qué responsabilidad Tan grande Y qué amor Tan grande También Todas las personas Que participan Contigo Y van En tu fundación Porque de verdad No es fácil Llevarles Pues como Profesionistas ¿No? Supongo que están Acompañados De psicólogos Psiquiatras Gente Que Pues también Los escucho Porque pues de repente Obviamente Sienten el El rechazo ¿No? De la sociedad Estas personas Entonces este acompañamiento Que ellos puedan tener Es muy importante No sé También Otras personas Otros profesionistas Que también Estén contigo Y van Trabajando En este En este proyecto Tan bonito Que tienes Sí Bueno Por eso te digo Hoy Ya quedamos Tres profesionales Con esta Terapia virtual Por así decirle Nosotros Teníamos un grupo Muy grande Cuando estábamos En nuestra sede En nuestra casa El tema de la pandemia Hizo Volver Seguramente Viste Esto Afectó muchísimo A muchos negocios Empresas Comercios Y bueno Nosotros Por no poder Atender Tuvimos que Dejarlo Y algunos Se van Hay profesionales Que realmente Vienen Con una Con una Responsabilidad Laboral En esto Y hay otros Que estamos Con una cuestión Vocacional Que por ahí Trabajamos Denodadamente Sin recibir Ningún tipo De De remuneración Por esto Lo hacemos Desde la propia Vocación Pero bueno Es más difícil Aún la tarea Hacerlo desde la vocación Que hacerlo De la profesionalidad Hay un psiquiatra Que me dice Bueno Yo necesito cobrar Si no tengo que buscar En otro lugar Y es cierto También Entonces Se voy a decir Wow ¿Cómo hacemos Para mantener Una estructura Un equipo De trabajo Donde a veces No entra El dinero Suficiente Y necesario Como para afrontar Los gastos Así que bueno Es una tarea Muy difícil Es una tarea Larga Que bueno Se necesita Mucho del esfuerzo En esto del esfuerzo Le agradezco A ustedes dos El espacio Importantísimo Para poder Hacer ver Una necesidad La fundación Como todas Las instituciones Que trabajan En el tema De adicciones Es una tarea Muy difícil Lleva de mucho Compromiso Y lleva mucho También del profesionalismo De la gente Que participe ahí Para poder dejar Lo mejor de sí Haga o no Haga a veces Ingresos ¿No? Por el hecho De que Hoy un tratamiento Tiene un costo Muy elevado Hay tratamientos Desde 50 A 100 mil pesos Y habrá De 250 mil pesos Como lo puede hacer Seguramente Alguna artista ¿No? Que tiene problemas Con el consumo Y va a una Granja Que paga 250 mil pesos Tiene para hacerlo Pero hay otra gente Que no tiene recursos Y a dónde va Y bueno Busca Alguna alternativa Si el Estado Tiene un lugar Que no tiene que pagar Va A veces El cupo está Saturado No hay tanta A ver No hay un cupo Tan grande Como lo hace Córdoba Córdoba Tiene En memoria Ahorita Hace nosotros Como mes y medio Aproximadamente Tuvimos la oportunidad De visitar Un campamento De vida Que se llama El paraíso Donde precisamente Es esta Reintegración De estos jóvenes Con problemas De adicción Hacia la Hacia la sociedad Y ahí Los tienen Tienen Va el psicólogo Va un pastor Con el que leen La Biblia Tienen una Un entrenamiento Físico Donde hacen Practican box Practican natación Fútbol Y fíjate que fue Fue muy padre Tuvimos la oportunidad De llevarles A un grupo De motoclub Y estos chicos De las motos Bueno les decían Muchos de ellos También Habían estado En este problema En esta situación De drogas Y de consumo De sustancias Le decían Bueno pero En algún momento Llegó a mí La moto Se volvió mi pasión Y sé que esto Requiere tiempo Y requiere obviamente Dinero Y un dinero Que a lo mejor Yo ocupaba Para comprar una sustancia Ahora lo ocupo En esto Entonces tuve La oportunidad En su momento Alguien me brindó La mano Alguien me brindó El apoyo Logré salir Y fue este Este compartir Esta experiencia De vida De estos chicos De motoclub No estoy diciendo Que todos los De motoclub Hubieran pasado Por esto Pero los que Pasaron por esta Situación Bueno Les compartieron Su experiencia De vida Y cómo lograron Salir Y de verdad Estaba Si no mal recuerdo Eran aproximadamente Entre siete Ocho muchachos Los que estaban ahí En este campamento De vida Y como el licenciado Porfirio De verdad Es lo que dice Sé que si yo pongo Esta aportación Hacia la sociedad Es mi manera De contribuir A lo que la vida Me ha dado Me ha bendecido En mi trabajo Con mis hijos Y ojalá En algún momento Pudiéramos Unirte Iván Unir al licenciado Porfirio Para que ustedes Que están en este Acompañamiento A estos jóvenes De verdad Se pudiera lograr Algo Es tan importante La verdad Y que el corporativo Haya también aportado El difundir Esta vez Este programa En donde Estuvieron estos chicos De las motos Les llevaron su experiencia Ellos empezaron a decir Sabes que yo también Quiero comprarme una moto ¿No? Este ¿Cómo saliste tú De esta situación? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo le hacen? Ya les daba a ellos También Otra visión Y otra emoción Y se sintieron Acompañados Incluidos Escuchados Y el decir ¿Sabes qué, Monse? Gracias Porque Pues ahora sé Que también Puedo salir de esto Que otras Si otras personas Lograron salir Yo también voy a poder salir ¿No? Entonces Fue muy bonito Y ojalá Iván Dani Y se pudiera dar Este Pues esta unión Entre este Campamento de Vida El Paraíso Que está aquí en Oaxaca Contigo Allá con Paicas Para que se pudiera Lograr algo Y que no nada más Queda en un programa Y se difunda Lo que las asociaciones Organizaciones Hacen ¿No? Que también Sean lazos De hermandad Y se pueda Lograr Una mejoría Para nuestra sociedad Y sobre todo Para estos chicos Vos Seguramente Seguramente Necesidad Así como Totalmente abierta Totalmente abierta Un open mind De decirlo así Con gusto Con gusto Yo sé De las obligaciones De Iván Porque ahora Tiene una reunión En exactamente Si miro El reloj de atrás En diez minutos Ya se tiene que ir Mira ¿Ustedes ven los relojes? Sí Cuatro relojes Voy a hacer un comentario De los relojes Todo el mundo me dice ¿Te gustan los relojes? Sí Yo tengo un Mi problema más grande Es el tiempo ¿No? El tiempo que muchas veces Perdemos Ese reloj grande Marca la hora Pero todos los demás Relojes Están parados A las doce menos diez Ajá Me imagino ¿Por qué? Las doce menos diez Es la hora que partió Mi hijo Entonces vos decís ¿Qué pasó Entre las doce menos diez Que el tiempo Sigue pasando Y algo no se pudo hacer? Yo tengo una historia Con el tiempo ¿No? Entonces vos decís ¿Qué pasó Que yo a las doce menos diez No pude estar O no pude hacer? Entonces vos decís Bueno No tenemos que perder El tiempo que nos queda Es para ganarlo Es para aprovecharlo Y hacer Y trabajar en hacer Yo tengo muchas ganas De participar este año En la política Desde el tema de salud En la política social Busco algún espacio En algún partido Para meterme Con el tema de las adicciones Y tratar de brindar herramientas Espacio para los chicos Creo que Hay muchos Hay muchos Hay muchos trabajos Por hacer Por delante Para que los chicos Tengan un espacio De recuperación Así es Y justo te iba yo A preguntar ¿Eh? Iván ¿Qué pasaba con eso? Me llamaba la atención Desde aquí los estoy viendo Y de repente Yo les decía Sube a mi cámara Porque de verdad Y yo te iba a preguntar Y mira todos Los demás que no vi Es increíble Le vamos a hacer un mimo ¿No? Como el sombrerero loco De la historia de Alicia En el país de las maravillas ¿Viste? Claro Claro Importante Pues Iván Hay un libro Que se llama Anastasia De un hombre Que arregla relojes Muy linda también Creo que sí Lo he escuchado Ah mira Mira Dani Pues creo que tenemos Que despedir a Iván Entonces Sí 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 Se nos va a Iván Un gusto Iván Platicar contigo El gusto ha sido para mí Es un placer Sentarme a conversar Con ustedes Es un placer Unir la distancia Con vos Montse No conozco México Ojalá que algún día Podamos conocerlo Te esperamos Sí conozco Mar del Plata Y voy a ir Para las vacaciones En julio Voy a estar ahí Así que con Dani Me voy a ver Espero que algún día Cuando quiera venir a Argentina Que tenés Mar del Plata Y Córdoba Para venir a pasear Y festejo Y celebro Haberte conocido Dani Y que me des el espacio Y la posibilidad De hablar con Montse Muchísimas gracias Antes que te vayas ¿Dónde te puede ubicar La gente Las personas Que van a ver Este programa Contanos por favor Bueno Si quieren escribir Al mail Nuestra fundación Se llama Fundación Luna y Sol Argentina Arroba Gmail Punto com Sí Fácil Fundación Luna y Sol Argentina Arroba Gmail Punto com Si quieren comunicarse Telefónicamente Lo pueden saber A través de mi número De teléfono 351 3898 796 Estamos en un Facebook También como Fundación Luna y Sol Tenemos ahí Una amplia Un abanico Muy grande De artistas Vos sabías esto Tenemos muchos artistas Del medio De televisión Y de teatro Que nos acompañan Y periodistas También que nos acompañan En esto De acompañar El trabajo De la salida Hacia una vida sana Lo van a poder ver Ahí también En nuestro Facebook Fundación Luna y Sol Bueno Antes que te vayas Acá es algo Que tienen que pagar Sí o sí Los que pasan Por América Libre Necesitamos Un Una ¿Cómo que le llaman? Lo que firman Los artistas ¿Cómo que se llama eso? Un autógrafo Un autógrafo Un autógrafo De algún artista Cordobés Para Montserrat Por supuesto Ya tengo el otro Ya tengo uno De sorpresa Para ti Pero ¿Sabes qué? ¿Sabes qué Daniel? Yo quiero un autógrafo De Iván Me impactó su historia De vida Lo admiro De verdad No se quedó Con ese dolor Ni esa amargura En su corazón Al contrario Este ayudar a la gente Es para reconocerse Y yo el autógrafo Que ahora quiero Es directamente El de Iván Iván No te quitamos Más el tiempo Muchísimas Muchísimas Gracias por haber Estado con nosotros Y vamos a estar En contacto Para poder generar Ahí un lazo Entre tu fundación Y la fundación Que yo les comento Cada campamento De vida Ahí Dani Le mandé una foto De la tarjeta De la fundación Por si tienen algún espacio Para hacerlo Para que lo pongan Por supuesto Que así sea Muchísimas gracias Un abrazo Gracias amigo Gracias Dani Bueno y la despedida Está en tus manos Monse No pues Sí Dani Muchísimas gracias De verdad Por haber estado Con nosotros Por habernos traído Este gran invitado Oye Qué bonita experiencia De vida De verdad El que la haya compartido Con nosotros El que la comparta Con más gente De verdad Habla del maravilloso Ser humano Que es Y como A mí me llama mucho La atención Que él no se guardó Este dolor Sino que Lo supo canalizar Exacto Y él dice No bueno Fue a través también De mucha terapia Y que la gente Ojalá Ojalá Haga caso De lo importante Que es la salud Mental Tú sabes Que yo soy Una fiel Precursora De esta situación Y luchadora De esta salud Mental y emocional Que de verdad Si nosotros Dejáramos atrás Todos estos estigmas Y estereotipos Y mitos También Sobre que tenemos De acudir al psicólogo Al psiquiatra Nuestra sociedad Sería mucho mejor Y Dani De verdad Agradecerte Este gran invitado Como siempre Cuando me dijiste En la mañana Y yo te hablé Si ando un poquito Ocupadita Pero de verdad Estoy muy emocionada Por esta Esta entrevista Que maravilloso Ser humano es Iván Si Sabes que Cuando él habla A la gente Impacta Y impacta más El hecho de que Él habla con una Naturalidad Que muchos padres Cuando escuchan Sus alocuciones Se quiebran Y le piden Hablar con él Para entender Cómo seguir Hacia adelante Y nosotros Tenemos que seguir Hacia adelante Pues el jueves Venidero Vamos a tener A un especialista De las escuelas Sustentables Que hay en todo El mundo Él trabajó Con Mike Reynolds Este arquitecto Americano O australiano Que es Yo tuve el placer De hacerle una nota A Mike Acá en Argentina Y por supuesto Para tu rubro La arquitectura Va a ser algo Impactante Él ya tiene preparado Todo el material Así que El jueves que viene Estaremos charlando Con Juan Bachi Pilota Yo feliz Feliz Ya ves que ya lo teníamos Planeado Pero ahí tuvimos Una situación Y qué bueno Que ahora va a estar De verdad Agradecida Dani Como siempre Con todos los invitados Que nos tienes Agradecida también Contigo Por la oportunidad Que me das De compartir cámaras Y micrófonos Contigo Por tu amistad De verdad Muchas muchas gracias Por toda esa Esa paciencia Que me tienen Muchas gracias Y pues seguimos Amigo Trabajando Para llevarle al público Temas de interés Que ellos también Se sientan acompañados Que no crean Que todos son Las noticias Que si las vacunas Que si los presidentes Que si la economía Sí lo sabemos Pero también Hay buenas noticias Y hay gente Que está generando Buenas acciones Como en este caso Así es Así es Monse Nos vemos la semana Que viene A la misma hora Por el mismo canal Claro que sí Claro que sí Agradecerle a nuestro público Que nos sintoniza A través de nuestra página De nuestra cadena informativa De nuestro Face informativo Editorial corporativo De medios de comunicación A los que quieran ver Nada más Nuestros programas De entretenimiento Culturales Bueno Pues váyanse a nuestra página De SMC Superación TV Y ahí pueden ver Y disfrutar Todos los programas Que tenemos Y sobre todo Este de América Libre Agradecerle A nuestros corresponsales Juan Pablo Peralta En Argentina En Mar de Plata Daniel Olivio En Azerbaiyana Magir Y en Honduras A nuestra querida Amiga Celeste Saludos a los países En donde nos retransmiten Directamente Puerto Rico Venezuela Málaga Málaga España Argentina Ecuador Chicago Nueva York Muchísimas gracias Y pues a las personas Que han descargado Nuestra aplicación Gracias Si ustedes quieren hacerlo Váyanse a su buscador Le ponen SMC Noticias Punto com Ahí les aparece Bienvenidos a Radio Superación Les pregunta Si desea descargar Nuestra aplicación Ustedes por supuesto Que le dicen que sí Y ya nos van a traer Todo el tiempo En su celular Para que no se pierdan Nada nada De nuestros programas Amigo Daniel Muchísimas gracias Besos y abrazos Un gran abrazo Para ti Un gran abrazo Para el licenciado Cornelio Melvin Cruz Y para todos Los colegas Que trabajan Del otro lado Ahí en el corporativo Un besote grande Besos Muchas gracias Esto fue América Libre Gracias Hasta la próxima Mezcal Embajador Mezcal Embajador Mezcal fino Hecho arte Certificado 100% orgánico Cuenta con variedad De mezcal Como Joven Reposado Añejo Avocado Y las cremas De mezcal La primera empresa En el mundo De bebidas alcohólicas Que garantiza Cero aliento alcohólico Antes de media botella De 750 mililitros A prueba de alcoholímetro Con toda la botella Por eso Mezcal Embajador Es el mejor mezcal Del mundo Orgullosamente Oaxaqueño Editorial Corporativo De medios De comunicación Presentó